Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros Datify.link. Datify.link es una red nueva de CPA. Dice que es sólo para mayores de 18, pero no te asustes. No es para gente que es de más de 18 años, no. Simplemente porque es para tráfico adulto. Y como no puedo poner que es para tráfico adulto porque YouTube se enfada, pues he puesto para mayores de 18. Esta red es estrictamente para tráfico adulto. Si tú estás dentro de este nicho de marketing, pásate por aquí porque tienen ofertas muy buenas. Las landings son bonitas, ellos ya tienen las prelandings. No se pierde nada de tráfico porque tienen ofertas para todo el mundo. Y si tú, por cualquier casual de la vida, envías tráfico y el geo no es correcto, te ponen otra oferta. De modo que tú no pierdes nada, nada de tráfico. Te lo voy a mostrar por dentro y te voy a dar algunos truquillos para que te aprueben rápido. Lo primero, vamos a ver cómo es. Esta es su interfaz, datify.link, las verticales, ves las que tiene aquí, dating, camps y games. Nada más. Aquí no vamos a encontrar otra cosa. Estrictamente este tipo de ofertas. Vienen aquí los servicios, blog, promo. Si tú le das a promo, aunque mira, no le queda nada para que acabe la promo dos días. Cuando yo publique este vídeo, seguramente ya no estará. Así que no vamos a ver la promo hoy. Tienen en y tienen todos los idiomas. Si yo le pongo es, me lo ponen en español, ves. Verticales, me ponen lo mismo. Citas, cámaras y juegos, nada más. Los servicios, blogs, acciones. Datify. Tú te puedes dar de alta, súper sencillo. Tienen buenas ofertas. Vamos a verlas ahora mismo. Mira, son las mejores verticales que tienen. Citas, cámaras y juegos de adulto. Evidentemente son juegos de adulto. No juegos de otro tipo, como FIFA y eso no. Tienen este programa de referencia, pero eso es para gente que tiene sitios de adulto. Para que veas que también se puede por ahí. Ojo, pagos diarios. Desde 10 dólares. Diarios desde 10 dólares. En cuanto tú alcances los 10 dólares, te van a pagar. Si los haces todos los días, pues todos los días te pagan. Eso es un plus. Es bastante bueno. Vamos a verla por dentro, porque yo ya me di de alta. Le voy a dar clic en entrada. Esta es la interfaz por dentro. Mírala. Es muy sencilla. Vienen los links, reportes, ofertas, pagos, settings, un blog. Y el Datify Gips que habíamos visto antes. Este no lo voy a activar. Están nuestros managers. Esto es importante que estemos en contacto con ellos. El soporte en general. Están soportando a Ucrania ahora mismo. Tienen su propia red de tráfico. Esto es para hacer tráfico. Lo cual está muy bien. Tienen un Smart Link. Este es el Smart Link. Tú simplemente lo copias y ya está. Puedes elegir Camps, Mainstream, Gay Dating, Adult Games o Mainstream CPI. CPI recuerda que es coste por instalación. Aquí se tienen que instalar algo. Aquí lo que tú quieras. Lo que tú quieras promocionar, lo pones. Si tú quieres todo, pues todo. Tag, si tú le quieres poner alguna etiqueta. Y ese uno son los tokens. Si tú quieres ponerle algún token de conversión, lo pones aquí. Este es mi enlace referido. Y luego vienen las reglas. Atento con esto. Si tienes dudas, ellos te atienden por Telegram, en Datify o por Skype. Este usuario. Y aquí están los pagos mínimos. Con WebMoney, si tú quieres que te paguen a través de WebMoney, 30 dólares. Con Capitalist, 30 dólares. Con Pioneer, 55. Con transferencia bancaria, 500. En Bitcoin, 500. Con Tether, 200. Con el ERC20 y con el TRC20, 100. Y todo lo demás, con 30. Todos los días, a partir de las 12, se hace automático el pago. Siempre y cuando llegues al mínimo. Si no llegas al mínimo, pues no te pagan hasta que llegues al mínimo. Si quieres poner postbacks, es decir, si quieres ponerlo con BIMOB, con CPA Labs, con cualquier tracker. Tienes que escribirle a tu manager para que él te dé los datos que necesitas. Y atento con esto. Cancelaremos los pagos si tu tráfico está prohibido. Por ejemplo, el incentivado, no. No se puede hacer tráfico incentivado. Atento con esto que no te pagarán. Tráfico incentivado, no. Tienen una regla muy estricta que es esta. Te harán el primer pago solo después de un periodo de prueba. El periodo de prueba es de 30 conversiones. Y después de que se hayan hecho esas 30 conversiones, tú tienes que enviar una petición a tu manager para que verifiquen tu tráfico y te hagan tus pagos. Sin estas primeras 30 conversiones, no vas a poder pedir que te revisen el tráfico. Y por lo tanto, no vas a poder tener pagos. Así que céntrate en las primeras 30 conversiones con buen tráfico y a partir de ahí ya te van a pagar todos los días en cuanto llegues a estos mínimos. Vamos a las ofertas. Vamos a dar clic en ofertas. Este buscador no es útil, no funciona. Así que no lo tomes en cuenta porque lo están activando ahora mismo y no funciona. Estas son las ofertas. Tú tienes que elegir la oferta que quieras. Por ejemplo, dices, ah, esta me gusta. Le doy a request. Pues, ves, ya está. You have request to offer. Espera un mensaje de tu manager. Lo mismo con esta, la que tú quieras. Si pasan 24 horas y no te responde el manager, contáctalo. Yo hice eso. Mira, este es mi manager, Templar Dightify. Y me ponen, soy yo, por favor, tienen que pagar algunas ofertas. Y me dicen, sí, y yo pedí estas y inmediatamente me las aprobaron. Listo, ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a dar clic y me abre la oferta. Mira qué bonitas son. Me pone un nombre. New message. Si le doy aquí, me van a aparecer para que las notificaciones se activen. Y me pone esto. Mira qué inofensiva es la página. Pero te pone una advertencia, súper buena advertencia. Verás fotos de gente sin ropa. Por favor, sé discreto. No pongo esta palabra porque YouTube es muy estricto con este tema. Y le puedes dar a continuar. Y si le das a continuar, ya te manda a la oferta. Esta es una pre-landing. Una pre-landing que va a ir a la oferta que nosotros vamos a correr. Le damos a continuar. Y ahí está. Mira, esta página te pregunta que confirme. Le puedes decir que me quedo o me voy. Si le doy a stay, ¿ves? Esto lo voy a tapar porque si no me van a banear el canal. Y le damos clic a aceptar. Fíjate que las pre-landings son bastante buenas. Y ya estamos en la oferta. Ya estamos en la oferta. Y aquí me pone ya varias cosas para que yo pueda entrar. Bueno, para que veas que las ofertas son bonitas. Que las pre-landings son bonitas. Voy a coger otra. Aunque es muy probable que me aparezca la misma porque yo estoy en España. Y estas, mira, es para Australia, Canadá, UK, INS, US, bla, bla, bla. Y así pedí varias. Esta, por ejemplo, Better than Tinder, la misma. Pero aquí me pone Paloma. En lugar de ponerme otro nombre, te los va cambiando. Veas, y le doy a continuar. Y le voy a dar. Y me manda directamente a la oferta. ¿Ves? Son bonitas las ofertas. Son convertidoras. Así que, bueno. Bien. Lo importante es que veas que tienen buenas ofertas, buenas pre-landings. Y los pagos no son malos. Mira el pago. 3.36, 1.95, 1.70, 1.32, 1.49, 1.86, 1.60. No están mal. Los pagos no están mal. A menos que sean como esta. Mira. Esta, por ejemplo, RS. La verdad es que no sé para dónde es. Y es de 45 céntimos. Pero las demás son bastante buenos pagos. NG es Nigeria. Para Nigeria, solamente 15 centavos. Para Rumanía, 95 centavos. Para Holanda, 2.75. Bélgica, 1.70. H.R. No sé cuál es el país. Pero, en fin. Que son bastante buenas. A menos que vayas, por ejemplo, a TRS Turquía. Ese tipo de países chiquititos, pues, pagan muy poquito. Pero lo demás, pagan bastante bien. Para darte de alta, es muy sencillito. Te vas a la página. Me voy a salir para que podamos darnos de alta. Sign up. Le damos clic a sign up. Rellenas todos los datos. Insisto, yo ya los he rellenado. Le pones tu Telegram. Tú no te preocupes que no te van a hacer nada. No te van a pedir pruebas de pago ni nada. Le das clic si no tienes Telegram. Y pones Skype o Telegram. Cualquiera de los dos. Como ves, no te piden WhatsApp. No te piden tu número telefónico. Nada. Tu usuario. Y se acabó tu email. ¿Cuál es el volumen que piensas mover por mes? Evidentemente, mientras más volumen de dinero que vayas a generar. Pues, va a ser más rápido la aprobación. Pero yo empecé con este de menos de 500. Y me aprobaron sin problema. La fuente de tráfico. Si eres en Media Buyer. Si vas a hacer spam. Si es social media, mobile apps, network, email marketing u otros. Tú lo pones y no hay problema con el que tú pongas. Spam no he probado. Pero a lo mejor eso no es buena idea. ¿Dónde viste a parte de nosotros? Pues, tú le pones que el canal de Betty Romerito. Y así te aceptarán más rápido. Luego le das al Next Step. Y ya. Eso es todo. No te van a pedir nada. El siguiente paso ya no es nada. Verificas tu correo. Y esperas a que te acepten. Eliges tu vertical. Y ya empiezas a trabajar con esta red que se llama datify.link. Que es muy sencillita. Voy a volver a entrar. ¿Ves? Enseguida tú tienes el Smart Link. Enseguida. Y este vale para todo. Si tú quieres una oferta específica. Entonces sí te vas a las ofertas. Pero si no. El Smart Link vale para todo. Luego vienen los Payments. ¿Ves? Viene el Payment Method. Y tú aquí eliges cómo quieres que te paguen. Por Visa. Por Pioneer. Bitcoin. Capitalist. Bank Transfer. Tether. O cualquiera de estos otros. Y si es con uno de estos. Mira. Enter your card wallet. Eliges tu banco de estos países. Y ya lo tienes. En mi caso. Yo por tarjeta. Porque es más fácil. Pero tú puedes usar cualquiera de estas. Que como ves. Tienen bastantes opciones. Para que te puedan pagar. Si tienes cualquier duda. Pues les envías un correo. O les contactas a ellos. Este es el soporte general. El Datify. Y luego está el de. Tu manager. En mi caso. Ya has visto que es esta. En Telegram. Y yo me hablo con. Con esta persona. La verdad. No sé si es chico o chica. Templar. No habla en español. Tendrás que usar el traductor de Google. Para que puedas comunicarte con ellos. Están los reportes. Y eso es todo. Como ves es muy sencillito. Lo activas enseguida. Empiezas a mandarle tráfico. Y a correr. Empieza si quieres. Con el Smart Link. Con el Smart que te dan directamente. Has visto. Lo voy a copiar. Y lo voy a abrir. En una página nueva. Open Link en New Tab. Y vamos a verla. Mira. Esta página es súper bonita. Esto lo voy a tapar. Tú no lo verás. Tiene la advertencia. Fíjate. Verás fotos de gente. Blablabla. Por favor. Sé discreto. Continuar. Link Page. Y empieza con un pequeño survey. Unas pequeñas preguntas. Que es súper bueno. Ves aquí. Un hombre buscando una chica. Una chica buscando un hombre. Un hombre buscando un hombre. O una chica buscando una chica. Tú. Lo que tú quieras. Vas avanzando. Y vamos a darle Next. La edad. Evidentemente mayores de 18. Por eso vamos a poner que tenemos 30. Para que no haya pegas. Next. Le pones tu ubicación. Estas falsas. Se la han inventado ellos. Le vamos a Next. El email. Aquí ya no me va a dejar pasar. Cuando yo le dé aquí. Le voy a dar Next. Y ya me van a llevar a la oferta. De verdad. Y ahí es donde yo ya voy a ganar el dinero. Ahí yo ya lo gano. Bueno. Pues es así de sencillo. Trabajar con Datify. Punto link. Abajo te voy a dejar el enlace. Para que te puedas dar de alta. Has visto que es muy sencillito. Cuando tú te ves de alta. Pon. Que. Como conociste la web. Le pones mi canal. Y será más fácil. Que te acepten. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta revie. De esta. Red. Nueva. Que se llama. Datify. Punto link. Que puedas empezar a generar ingresos. Rápidamente. Con. Sus ofertas. Que has visto que son buenas. Las páginas son buenas. Son bonitas. Y. Sobre todo. Son convertidoras. Tienes de todos los tipos. Estrictamente. Lo que es tráfico adulto. Si vas a las ofertas. Y vas a las categorías. Y buscas por ejemplo. Sweep takes. Click. No vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. Porque ellos no tienen este tipo de ofertas. Es estrictamente. Ofertas. Para mayores de 18. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. Presentándote a. Datify. Punto link. Date de alta. Si ya haces tráfico adulto. O si tienes una web. Con buen tráfico. Pruébala. Y verás que. Las redes nuevas. Normalmente pagan más. Que las. Redes más antiguas. Porque están buscando afiliados. Entonces es una buena oportunidad. Para que nosotros probemos. Esta red. Nos afiliemos. Y empecemos a generar. Con. Latify. Punto link. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este video. Te envío un abrazo muy muy fuerte. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Vamos. Vamos.